Yo soy Thalia Cuando estoy contigo No me importa nada Solo tu cariño Solo tus palabras Cuando estoy contigo Se cambia mi vida A un mundo divino Lleno de alegría Cuando estoy contigo No me importa nada Solo tu cariño Solo tus palabras Tú eres el amor Que yo esperaba Lo que tanto había soñado Hasta que llegaste tú Le doy gracias a la vida Le di gracias al amor Por estar contigo Contigo Por haberte encontrado Por haberte conocido Por ser tan feliz contigo Por estar enamorado Porque ahora estás conmigo Porque ahora estoy contigo Yo le doy gracias Le doy gracias Gracias a Dios Le doy gracias a la vida Le doy gracias al amor Por haber nacido en el mismo siglo Por haber nacido en el mismo siglo Tú y yo Tú eres el amor Tú eres el amor Que yo esperaba Lo que tanto había soñado Hasta que llegaste tú Amor Le doy gracias a la vida Le doy gracias al amor Por estar contigo Por estar contigo 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 Tú eres el amor Que yo esperaba Lo que tanto había soñado Hasta que llegaste tú Amor Le doy gracias a la vida Le doy gracias al amor Por estar contigo Por estar contigo 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 Y también Le doy gracias a la vida Le doy gracias al amor Muchas gracias, muchas gracias, gracias a Dios La presentación de Thalía Sobre el escenario de Yo Soy Con nuevo look incluido Todo para acaparar las miradas De nuestro jurado por su parte Vamos a comenzar por ti, Miriam Dinos qué te pareció Esta presentación de Thalía